Amigos, antes de empezar con el video, les recuerdo que los precios y disponibilidad están aquí en un link en la descripción del video. Ahora sí, continuamos. Y bueno amigos, pues nos encontramos aquí en San Angelo Residence. Estamos aquí en una espectacular casa. El único detalle es de que tenemos la malla, así que bueno, ya más adelantito les estaremos mostrando más avances. La casa pues ya está lista, prácticamente le faltan detalles de carpintería. Vamos a conocerla. Ya más adelante les estaré dejando aquí en la descripción el link donde estaremos actualizando ya las fotos, o sea, pero ya con los acabados. Ya para que la vean lista, este es el espacio de sala, cocina, comedor. De este lado contamos con lo que es el jardín. Súper bonito, muy hermoso. Aquí van a llevar pues unos focos en la pared. Su cocina. Aquí va a ser lo que es el área de la lavandería, con vista así al jardín. Y a continuación vamos a conocer la parte de arriba. Algo que me gusta y hay que destacar es el tamaño de las escaleras, que más o menos mide como un metro y medio en cuanto a lo ancho. Entonces, para subir muebles va a ser súper a gusto en ese sentido. Tenemos aquí la planta alta, acá contamos sala de televisión y un pequeño, pues ahora sí que balcón, ¿no? Tenemos lo que son dos recámaras secundarias. Ahí va el clóset. Otra recámara secundaria, que bueno, aquí también va el clóset. Aquí va lo que es el baño compartido para estas dos recámaras de aquí. Ahorita subimos. Ahí vamos. Aquí tenemos la recámara principal. Algo que hay que mencionar es que este, bueno, esta distribución está muy curiosa. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener un clóset. Aquí se supone que en medio vamos a tener, pues quiero imaginarme como una vitrina. La verdad es que todavía no estoy seguro que van a poner aquí. Pero insisto, más adelante se los estaremos dejando aquí en las fotos. En la publicación donde viene, pues básicamente el precio y las fotos. Pero ya terminada. Y aquí vamos a tener el baño completo. Aquí lo curioso es que tenemos, pues este pequeño como banco. Que nos va a dividir lo que es, pues... Bueno, aunque viéndolo bien, tenemos doble regadera según el diseño. O más bien, aquí va el baño. Sí, más bien, perdón, aquí va el baño. Y acá tenemos la regadera. Pero lo que voy es de que está todo integrado junto con el vestidor. Es un detalle muy, muy curioso. No malo, pero muy curioso. Ahora sí, amigos, vamos a pasar a lo mejor de la casa. El Roof Garden. A mí me gusta mucho este... Todas las casas que tengan un perro volado, le da una vista increíble. ¿Verdad? Hacia acá contamos. Ya se los estaré diciendo. Aquí qué va a ser. La verdad es que no estoy muy seguro, pero bueno. Aquí tenemos este espacio. Por acá ya contamos con lo que es el Roof Garden. Y bueno, pues, para tener a todos nuestros invitados. Aquí tenemos lo que es la parrilla. Aquí me imagino que va a haber como una barrita. La vista que tenemos a la ciudad va a ser increíble. Yo de veras, en un par de años más, todo esto que vemos aquí, pues se va ahora sí que a consolidar más. Vamos a mostrarles todo lo que falta. Esta es como la parte de atrás del Roof Garden. Y listo, pues, ahora sí que básicamente esto es todo de la casa. Aquí lo importante es que, pues, conocieran los espacios. Insisto, todos los detalles de lo que es carpintería, acabados, etcétera, se los vamos a estar actualizando. Recuerden, aquí en el link van a encontrar todo. El precio, la actualización de fotos, características técnicas, al igual que aquí en la descripción. Y, pues, ahora sí que si quieren visitarla, aquí en la descripción están los teléfonos igual. Agendar su cita, la conozcan. Y, pues, ahora sí que básicamente, ¿no? A continuación vamos a pasar a lo que es el área común. Aquí de San Angelo. Y conozcan, pues, ahora sí que... Todo lo que nos ofrece el desarrollo. Así que, acompáñenme. Y, bueno, amigos, pues, hemos llegado aquí a la Casa Club de San Angelo. Como podemos ver, es imponente, literal. Vamos a pasar para que vean qué es lo que... Bueno, qué incluye, ¿no? A mano izquierda contamos con una cafetería que es propia aquí del fraccionamiento. Nada más que ahorita por cuestiones de mantenimiento está cerrada, pero es todo este espacio. Quiero que pasemos a lo que es el gimnasio para que vean todos los aparatos que incluye. Tenemos ahora sí que su piso de hule y todos estos aparatos, como podemos ver. Por acá tenemos los sanitarios para caballero y mujer. Tenemos ahora sí que su techo muy curioso, ¿no? Pero, pues, se me hace muy elegante. Unos ventanales increíbles que da ahora sí que mucha iluminación. Aquí tú puedes venir y sentarte un rato a tomar un café, leer un libro. En una tarde como esta. Acá, de este lado igual. Y por acá contamos con una cancha de fútbol. Con pasto 100% natural. Quiero que lo vean. Tenemos sus porterías, como podemos ver. Y de este lado tenemos ahora sí que asadores. Donde tú puedes llegar, reservar y hacer tu carnita asada. Quiero que vean más o menos cómo está diseñado. No. Aquí tenemos ahora sí que sus parrillas, como podemos ver. Y, pues, una de las cosas que a mí más me gustan de este fraccionamiento. Ahora sí que es su área verde, ¿no? En general. Sus caminos. Sobre todo los acabados con los que hacen aquí todo. Literal. Y eso, la verdad es que le da mucha plusvalía al fraccionamiento. Y, pues, bueno. ¿Qué más les puedo decir? Verdad. Ahora sí que, básicamente, esto ha sido prácticamente todo. Quiero, nada más, por último, mostrarles de este lado. Para que vean. Aquí tenemos un lugar para poner bicicletas. Y acá, cajonera de estacionamiento. Para que, bueno, tú puedas tener acceso aquí con tu familia. Y disfrutarlo. Y, bueno, pues, básicamente, eso ha sido todo, amigos. Ya saben que si les gustó el video, me pueden regalar un like, compartir, suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ni uno de nuestros videos. Y, bueno, pues, eso ha sido todo, amigos. Yo me despido de ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.